¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y lo peor es que aún me quedan tantas ganas De esperarte hasta que entiendas que Te quiero porque eres claro, claro Como la planta de mis pies Para una tan cruel amor después de hecho Como tu voz y tu piel Ay, 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 ay Ay, como muero por ti Como poder olvidarme Basta que me desplares Para que me enamores Para obtener un sí Te quiero porque eres claro, claro, claro Como la planta de mis pies Ya no me da como el amor después de hecho Como tu voz y tu piel Ay, 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 ay Como tu voz y tu piel Ay, 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 ay Ay, 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 ay Como tu poder olvidarme Y olvidarme Basta que me desplores Para que me enamores Para temer un espíritu Basta que me desplores Para que me enamores Para temer un espíritu Basta que me desplores 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 Basta que me desplores